En el caso de Venezuela, yo creo que ha sido realmente triste o trágico lo que hemos hecho a lo largo de estos meses, haciendo este giro muy confuso, porque continuamos estando dentro del Grupo de Lima, pero somos una especie de socio-silente dentro del Grupo de Lima. Hemos perdido la capacidad de validar algo que para este gobierno y para todos los gobiernos que han precedido, que es la defensa de los derechos humanos, derechos humanos que en Venezuela han sido conjulcados de una manera totalmente extraordinaria, porque están conjulcados los derechos más esenciales a la alimentación, a la salud, a la libertad, la libertad de pensamiento. Todo esto sumado en esta percepción que se introduce, haciendo un giro además sobre un mecanismo de diálogo político importante, como veníamos teniendo, no solo en el Grupo de Lima, sino en una cantidad de otros diálogos que se mantenían a nivel regional, donde Argentina era un claro defensor de libertad, democracia, elecciones, respeto de los derechos humanos. Este giro que hemos hecho, que nos ha dejado en una especie de no man's land, porque estamos ahora vinculados a un, no sé, no se sabe cuánto, a un espacio medio académico como es el Grupo de Puebla, que tiene una composición realmente no gubernamental, por lo cual hemos perdido capacidad de conservación entre gobiernos. Y el diálogo que mantenía el Grupo de Lima con el Grupo Europeo, que llevaba posiciones respecto de Venezuela, también hemos perdido esa posición. Pero esto nos está pasando prácticamente en todos los foros donde Argentina actúa a nivel regional o multilateral, donde no está claro dónde quedó parada Argentina ahora, y los mensajes son o confusos o contradictorios. Esto no es muy bueno, digamos que es muy malo, y creo que Argentina tiene la obligación de defender la libertad y la democracia para Venezuela. Y esto es un valor del cual nosotros no deberíamos resignarnos como sociedad.